Seguimos, seguimos Grotesca Film, seguimos en la expo sexo, miren nada más ahora aquí nos encontramos Lili Brillanti, hola cómo estás? Hola muy bien, muchas gracias. Por qué decidiste posar para la revista? Porque creo que estaba en un buen momento de edad, físico también y porque dije me voy a arriesgar a hacer algo tan atrevido a ver qué sucede y creo que hasta el día de hoy todo ha sido positivo. Y en cuestión de tu familia no dijeron Lili qué es eso? No, todo lo contrario, antes de firmar el contrato platiqué con ellos, me dijeron que me apoyaban y hoy por hoy también me siguen apoyando y ya no hay problema, ya no hay pudor, creo que todo lo superamos. Lo volverías a hacer? Sí. Sí, por qué? Porque es algo, un trabajo muy fino como el que hicieron en H, creo que se puede lograr algo sin faltarle el respeto a nadie y por eso volvería a hacerlo con la misma delicadeza que lo realizamos con H. Qué proyectos tienes ahorita en puerta? Fíjate que estoy conduciendo un programa en Los Ángeles, California, desde hace un año cuatro meses, es un programa de música regional mexicana y esto me ocupa tres días a la semana, entonces sí está como complicado hacer algo acá también, pero no imposible, entonces si me ofrecen hacer teatro o algo que pueda compaginar ambas cosas, va a estar padre, pero de momento solo lo de Los Ángeles. Bueno pues ya la vieron Lili Brillante, compren la revista, vengan a firmarla y bueno regresamos, esto es Grotesque Film. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!